¡Venganse para acá, venganse para acá, que ya es viernes! Estamos por comenzar a cocinar una parrillada. Raquel Domínguez está con nosotros. Te agradezco nuevamente que estés con nosotros, mi querida Raquel. Mira, lo que voy a hacer, esto ya te lo platicaba durante el corte, voy a hacer una especie de pesto, una salsa con hojas de albahaca, tengo aceite de oliva dentro, le voy a poner ajo, le voy a agregar también, Raquel, ojo, le voy a poner chile chipotle, que tú sabes que es picoso, pero al mismo tiempo ahumado. O sea, no te la estoy poniendo tan, tan fácil. Y tú nos vas a decir, bueno, ¿con qué lo vamos a maridar? Pero en lo que yo estoy haciendo esta salsa, mi querida Raquel, me gustaría que siguiéramos desmitificando ciertas cosas acerca del maridaje de vinos. Por ejemplo, tenemos ahí un plato en donde hay espárragos, hay alcachofa y hay huevo. Señor, señora, pregúntese usted, ¿con qué lo maridaría? Porque Raquel nos va a decir, ¿qué onda? ¿Se puede maridar de entrada? Alfredo, las alcachofas y los espárragos, las endivias, debido a lo amargas que son, no maridan nada, con un vino tinto, nada. Porque amargo más amargo, muy amargo, ¿no? Desastre. Huevos, huevos, me hablas de huevos. Sí. Divorcio inminente. Sí. Ok. El vino tinto con roble no tolera el azufre del huevo. ¿Con qué sí maridarías el huevo? Pues el huevo lo maridaría con un vino espumoso. Con un vino espumoso. Ahí está, bueno, ya lo escuchamos. Sí, porque te iba a decir algo un poquito más fancy. Ajá. Entonces, aparte de un vino espumoso, el huevo lo podemos maridar con un vino de Alemania, un Riesling, que hace ese contraste del azufre con el dulzor y también es una combinación perfecta. Se oye muy bien. Miren, les cuento. Lo que yo hice es, básicamente, licué los ingredientes que le mencioné, hojas de albahaca, queso parmesano, ajo, le agregué el chile chipotle, que solamente lo hidraté previamente y le agregué un poquitito de puré de tomate natural. Lo que estoy haciendo es que estoy cubriendo por la parte de arriba solamente el pescado, mi querida Raquel, y le dejé la piel. Ahora, a mí me gusta hacer esto, miren, se trata de poner el pescado encima de unas cebollas, ¿no? De esta manera me aseguro de que el pescado no se va a pegar. El mismo humo que está desprendiendo la cocción de las cebollas me va a aromatizar al pescado y eso personalmente me fascina. Otra cosa que me encanta es, en el caso de que en el lugar en el que estén ya se pueda cocinar a la parrilla al aire libre, bueno, pues utilizar los cascos de coco para complementar al carbón. El aroma y el sabor es espectacular. Esto es lo único que yo voy a hacer. Puse ahí un poco de calabazas, puedo utilizar berenjenas, un poco de nopales y ahora sí viene la pregunta, mi querida Raquel, ¿con qué y por qué maridarías este pescado? La gran pregunta. Me la pusiste un poco difícil. Yo lo sé, yo lo sé, pero bueno, tú te la sabes. Sí, me la sé todas. Pocas, picante, picante. El picante, con lo que mejor marida siempre, es con un vino semidulce. Ok, esa podría ser así como muy clara. Señora, señor, el picante. Semidulce. Vino semidulce. Pero semidulce, no dulce. Ok. Porque la idea, acuérdate, que el maridaje lo que tiene que hacer es el vino no anular nunca el sabor de la comida y nos estamos enfrentando a un picante. Un vino semidulce, muy, muy, muy frío. Sí. Con el picante, es perfecto. Raquel, te hago esta consulta, que también esta me la dejaron saber a través de redes sociales. Sí. ¿En qué momento o cuáles serían así dos razones obvias de que estás en un restaurante, te traen el vino, te lo sirven y algo está mal? ¿Cuándo sí atreverse a regresar ese vino? Vale. Bueno, la más obvia es el olor. Si huele a óxido o a vinagre, mejor a vinagre o a corcho, el vino lo podéis... Va para atrás. Sí, sí, obvio. Ok. Cuando ves una botella, esto en un restaurante, en una tienda, por ejemplo, ves una botella que le falte un poquito de vino, ya sabes que se ha evaporado, con lo cual algún problema va a tener. Perfecto. En términos del corcho, ¿qué debemos de fijarnos en el corcho? A ver, estos corchos están bien, pero voy a explicar cómo, bueno, cómo se luce cuando el vino está mal. Lo más importante, hay corchos que por aquí están con vino. Cuando llegan hasta aquí, este es el problema, porque aquí es donde el oxígeno entra en el vino y el vino se estropea. Entonces, cuando veáis un corcho que tenga la lámina de vino hasta el final, va para atrás. No, para atrás también. Entonces, es importante en el restaurante que vean el corcho. Muy, muy importante. Y normalmente el código de etiqueta marca que les lleven el corcho. Bueno, pues ya está, señor, señora. Ya escuchamos a Raquel. Raquel Domínguez, mil gracias por haber estado con nosotros. Alguien tiene que hacer el trabajo difícil el día de hoy, pero no lo puedo hacer mientras esté esa camarita prendida. Así que, pues seguimos con más aquí en Hoy Día. Salud, Raquel. Es un placer. Un placer. Y sigamos con más.